normalmente creemos que las que hay grasas saturadas y grasas no saturadas las grasas saturadas normalmente creemos que son las malas o las más malas y esto porque como estamos viendo ahí en la imagen están están saturadas de hidrógeno está lleno está lleno de hidrógeno y normalmente está en estado sólido en cambio las otras grasas las grasas no saturadas que creemos que normalmente son las las sanas no están saturadas de hidrógeno como ven ahí en los espacios les falta una molécula de hidrógeno y estos estas grasas normalmente están en estado líquido pero falta otra explicación para que es lo interesante para que entiendan más bueno casi todo el mundo piensa que las saturadas son malas y las no saturadas son sanas error miren las saturadas son por ejemplo las carnitas la virgen chorizo son saturadas es malísimas las grasas no saturadas sería la de la linaza semilla de girasol almendra aguacate coco etcétera que esas que estás diciendo si son sanas sí de hecho el coco trae un poquito de saturadas quiero que sepan poquito sin embargo de las no saturadas voy a poner una imagen para que sea más fácil que ustedes lo entiendan bueno de las no saturadas van a ver que se en los diferentes lados y las is hacia el mismo lado del hidrógeno en el doble enlace entre los carbonos bueno eso se resume de una forma muy sencilla alguna vez han visto una etiqueta que diga ha sido el perdón grasas grasas vegetales hidrogenadas lo han visto quiere decir que le metieron mucho hidrógeno mucho hidrógeno mucho hidrógeno a una grasa no saturada o sea era líquida esa grasa era líquida le metieron mucho hidrógeno y pum sigue siendo no saturada pero se convirtió en trans y esa es mucho más perjudicial que la saturada en otras palabras si como almendras es sano si es no saturado si como chicharón de puerco es sano no esa es saturada sin embargo si como pastelitos de los en el súper en la tiendita de la esquina de esta marca tan famosa en nuestro país o si compro estas dulces estas barras energéticas de chocolate que ven en todos lados o todo cualquier cualquier producto que tenga que diga grasas vegetales hidrogenadas esa es no saturada pero es muchísimo peor que la brasa que la grasa saturada o sea lo peor que pueden comer de grasa es grasa vegetal hidrogenada que es no saturada fíjense lo que estoy diciendo es peor eso que comer chorizo o chicharrón o longaniza sí sobre todo en los pastelitos se ve que ahí dice grasas hidrogenadas eso que eso que significa son las peores del planeta y eso es lo que sí causa infarto cáncer de colon obesidad diabetes hipertensión muchísimas enfermedades oye y las grasas saturadas por ejemplo es el chicharrón de puerco sí sí y las grasas que tú estás diciendo que compramos un pastelito y dice grasas hidrogenadas son peores que el chicharrón sí valga dios esa es la clave y es el punto de este vídeo hoy las grasas vegetales como aguacate nuez almendra pistache coco cuál se les ocurre linaza semilla de girasol semilla de calabaza almendra nuez nuez de la india cacahuate aguacate coco porque las saturadas también las requiere el cuerpo aunque sea poquito el coco trae grasas saturadas poquita pero si la trae esa saludable para el cuerpo en estado crudo son saludables son no saturadas y también son saludables revierten muchas enfermedades son muy nutritivas estas son sanas aquí están bien ahora son ya no saludables las grasas saturadas chorizo longaniza chicharrón de puerco jamón tocino todas esas porquerías son grasas saturadas no son saludables pero lo peor del planeta es agarrar las las grasas vegetales llenarlas de hidrógeno y se convierten en grasas vegetales hidrogenadas y ya se convierten a estado sólido y le ponen eso a los ingredientes que ustedes compran en la tiendita de la esquina son todos los que compran como cuernitos donas todo lo que compran ustedes como para conchas pastelitos rellenos de conchas de la tía quién sabe que si ustedes tienen veces son lo peor del planeta en cuanto grasas eso sí causa cáncer diabetes hipertensión reflujo migraña muchas enfermedades más peor que el chorizo mucho peor y son vegetales que quieren que queden muy claros son vegetales son peores porque ya están modificadas totalmente de su naturaleza completamente y le ponen esas grasas porque eso aumenta la vida de almacén de las conchas de los cuernitos de las orejas que venden de todas todos los pastelitos que venden en envoltura de celofán o de plástico en la tiendita o en el supermercado casi todos traen eso porque eso hace que se vea más apetitoso como si le hubieran embarado mantequilla así parece y además mejora el sabor y además aumenta la vida de almacén o sea por eso le ponen esas grasas si no para perjudicar a los niños no creo porque es más les conviene comercialmente definitivamente sí que les conviene pero a ustedes no les conviene comer eso porque se enferman eso es lo que queremos dar a entender porque hay mucha confusión en todas partes no saben cuál es buena cuando entonces el cuerpo requiere grasa el cerebro requiere mucha grasa pero de la natural aguacate nuez almendra cacahuate coco etcétera ya saben a lo que me refiero amigos si quieren comprar nuestro libro de comida vegetariana ya está a la venta en amazon en amazon en amazon fíjense en qué lugar para que vean el nivel del libro está a un precio muy accesible con vídeos cada receta viene con un vídeo cada receta los reto a que me digan qué otro libro en el mundo de cocina viene con vídeo cada receta a ver encuéntrenlo solamente el nuestro van a ver y qué vídeo caray qué receta deliciosísima bueno está ahí en amazon se llama nuestro libro gran libro de comida vegetariana doctor luis vázquez bolaños licenciado alejandro vázquez bolaños así de fácil pues si quieren venir a consulta amigos estamos en dos domicilios estamos en león guanajuato aquí en guadalajara jalisco aquí es el domicilio o pueden llamar a whatsapp tenemos consultas vía telefónica tenemos cuatro líneas para atender los cuatro desde la semana pasada son cuatro ya ya menos y con gusto lo atenderemos así que algo más que nos falta alejandro bueno si le gustan estos vídeos pues dele me gusta y suscríbase al canal de youtube y así nos nos ayuda a que esto llegue a más personas hasta la próxima dios mediante sean felices chus